Gracias, señor presidente, Arturo Pavón de El Chapucero, Efecto Colateral y el portal MX Florida. Llama la atención que el subsecretario haya hecho un llamado al Poder Judicial para que agilicen los juicios que se tienen. Supongo que ahí va incluido también el asunto de Ricardo Salinas Piego, que aparte de producir contenido basura en su medio, pues también debe muchísimo, muchísimo a la hacienda pública. En la escuela, desde la primaria, se nos enseña que los tres poderes de la unión deben trabajar al unísono para garantizar la paz, la equidad y sobre todo el progreso del país. Nunca nos dicen que tienen que ser contrapesos como ahora lo manejan los conservadores. No tiene que ser contrapesos uno contra el otro, porque entonces estarían peleándose en el interior del país. ¿Cuál es su concepción, esa es la pregunta, su concepción de cómo se debe trabajar entre los tres poderes de la unión y cómo debería ser el resultado? Bueno, tiene que aceptarse la división de poderes, la independencia de los poderes, pero eso, como tú dices, no implica que haya una confrontación entre poderes, tiene que haber incluso por razones de Estado una colaboración entre los poderes, porque existen estas diferencias con nosotros ahora, que no pasaban antes, esto empieza en este gobierno. Antes, desde que lo estableció Porfirio Díaz, el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Ahora que vinieron los padres de Ayotzinapa, que les decimos es que la fiscalía detiene a posibles responsables de la desaparición de los jóvenes, pero los jueces los liberan. Y eso es difícil, después de siglos de que el poder era el presidente, lo encarnaba el presidente de la República, se acepte de que un juez deje en libertad a alguien o un juez detenga una obra de interés público impulsada por el presidente. O sea, eso nunca se había visto, nunca, cuando a Peña Nieto, perdón, al licenciado Peña Nieto o a Felipe Calderón se le revelaban. Bueno, era así, señor, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Bueno, cuando me desaforaron a mí, se pusieron de acuerdo, Fox mandó a llamar al presidente de la Suprema Corte, a Mariano Azuela, a Los Pinos, y presenta la fiscalía la denuncia en contra del jefe de gobierno para desaforarme en el Congreso, era el procurador, un señor que también Macedo de la Concha, y al día siguiente o a los dos días sale un manifiesto, así como el de los abajo firmantes, esos aguilares, Camínez y otros, sale un manifiesto del presidente de la Corte y de todos los ministros, condenándome a favor del desafuego. Bueno, pues así era antes. Ahora, ¿por qué sucede lo que está pasando ahora? Bueno, porque llegamos y estamos comprometidos con un cambio, con una transformación y encontramos que se puede limpiar de corrupción el Ejecutivo, que se puede avanzar mucho, y se ha logrado avanzar en el legislativo, porque antes con el licenciado Peña maiceaban a los diputados y a los senadores, o sea, los compraban a diputados y a senadores. Cuando aprobaron la reforma energética con el licenciado Peña, le dieron dinero a los senadores del PAN para que votaran, que además es una doble inmoralidad, porque el PAN siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera, siempre buscó privatizar la industria petrolera, que se privatizara el petróleo y de repente se les otorga eso, que era para celebrarlo, pero no, además de que se les da algo que era un postulado desde su nacimiento, porque el PAN surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas, pues encima de eso todavía piden dinero para votar por la reforma. Eso ya no sucede en el Poder Legislativo. Ah, pero en el Poder Judicial, como quedó ahí en manos del conservadurismo, de la oligarquía, hay potentados de México, ellos saben a lo que me refiero, que tienen de empleados a ministros y también esos ministros saben a lo que me refiero. Entonces, no pensaban que se iba a tener mayoría calificada para reformar la Constitución y limpiar el Poder Judicial mediante la elección de los jueces, que sea el pueblo el que los elija, que elija a los magistrados, que elija a los ministros, como se elige, repito, a los presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Entonces, no les gusta, y me llama mucho la atención porque a los que no les gusta, porque aquí se entera uno de todo, aquí no hay espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, porque llegan y aquí nos dicen todo lo que pasa, además, como andamos en la calle, estamos recogiendo los sentimientos de la gente, los primeros que se inconformaron, los grandotes, los grandotes, y ellos lo saben, a los que me estoy refiriendo, cómo va a haber, ustedes son servidores públicos de la Hacienda, va a haber inestabilidad económica, financiera, se va a ahuyentar la inversión, ¿qué más dicen? Fuga de capital. Fuga de capital. Y empiezan las campañas y las columnas financieras de los expertos, los aviondos en materia económica. Chumel, ¿no?, empieza a decir, se va a ir el peso hasta las nubes, ¿no? Sí, hay que comprar los dolaritos, decía el otro experto, ¿cómo se llama? Lorele Mola, sí, el otro experto, ¿para qué va a comprar los dolaritos? A él le ha ido muy bien, no hace falta que especule, que especule. Pero bueno, eso es lo que ha estado sucediendo, no quieren que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, si ellos aceptan esto, van a contribuir mucho, en vez de estar ahí oponiéndose deberían de estar planteando, vamos, vamos a la democracia, no le tengamos miedo al pueblo. Bueno, se puede decir que sería el último reducto de la corrupción en este…